Pues nada, ya he preparado algunas cosas. Voy a intentar exprimirme de la mejor manera posible. La verdad que primero voy a hacer un pequeño recuerdo a mi padre cuando murió, cuando yo tenía 18 años, y me recuerdo una entrevista que había leído sobre un deportista, un tenista que era Pete Sampras, y me explicaba cuáles eran sus virtudes, sus éxitos y por qué. Y mi padre me decía porque siempre intentaba esconder sus sentimientos hacia el contrario. Nunca enseñar si era bien, menos bien, peor, muy mal. Así que siempre estaba duro dentro de la adversidad. Así que ahora me toca un poquito la parte más sentimental, más sensible. Así que yo voy a intentar ser lo más sincero posible, sobre todo lo que he podido vivir aquí en seis años y medio. Primero, quisiera agradecer a Monchi, que está aquí con nosotros, para haber creído en mí, por cuando yo me recuerdo estaba de concentración con el Ajax, y me llamó para firmar por el Sevilla. Y él me decía que si realmente quería venir aquí, y él me ha convencido de que aquí siempre tendría un sitio. que aquí se podrían hacer muy buenas cosas, y la verdad que yo me quedo con lo mejor. Segundo, me gustaría agradecer al presidente, señor De Nido, por su actitud hacia mí, por su respeto dentro de mi trabajo, por su fuerza, por su carácter, por su ambición para llevar al club lo más alto posible, y todo eso me ha hecho ser mejor persona y mejor futbolista, aprendiendo al lado de Helios. Me gustaría también agradecer a todos los entrenadores que he tenido aquí, que he podido aprender de Helios, y también por devolverme la confianza que yo realmente tenía en Helios. En seis años y medio he conocido varios entrenadores, siempre he podido jugar un montón de partidos con Helios, he podido disfrutar de lo que más me gusta, así que muchas gracias a Helios. Luego agradecer a todos mis compañeros en el vestuario, todo lo que he podido conocer desde mi primer día, de una escena de equipo, donde yo he encontrado mis primeros compañeros, hasta la semana pasada con toda esa juventud. La verdad que he conocido grandes jugadores, he conocido menos grandes, internacionales, canteranos, jóvenes, y yo me quedo con el cariño que han tenido hacia mí, el respeto que han tenido hacia mí, y siempre para mí ha sido un placer cada mañana venir al entrenamiento para verles. Así que muchas gracias a Helios también. Luego me gustaría agradecer a toda la gente del club, que sea administración, que sea la gente de la tienda, que sea la gente de la prensa, que sean los sutilleros, el cuerpo médico, el recuperador físico, que sean los jardineros, que sean la gente de la seguridad, que sean, seguramente voy a olvidar más, que sean también todas las peñas, donde yo he podido ir, donde sé que aquí están, siempre para el Sevilla, y todas esas personas que trabajan para el club me han servido, primero para sentirme bien dentro de mi empresa y también ser orgulloso de llevar sus colores. También me gustaría agradecer a todo el entorno que he tenido, a Sabel, los dueños de mis casas, donde cuando llegué aquí no conocía nada, y poco de la ciudad, todos mis vecinos, que siempre han tenido un gesto, un cariño, una puerta abierta, que sean en Tomares, donde he vivido, que sean en Bormujos, todas esas personas, más los amigos, todos mis amigos que me he podido hacer aquí, que sea del primer día, cuando llegué hasta el día de hoy, que he podido conocer, que me han podido enseñar de la ciudad, también todos esos, voy a decir una, esos callejeros que me he cruzado en la calle, que sean sevillistas, que han tenido una palabra buena para mí, una foto, una firma, que han podido sentirse orgullosos, también todos los béticos, que aquí dentro de esa ciudad he podido cruzar, y realmente en seis años y medio, nunca he tenido un problema con ninguno de ellos, siempre ha sido una cosa increíble, porque la gente no me creía, que aquí se podía vivir dos grandes clubes, con una afición muy fuerte, y convivir juntos con un respecto mutuo, y todas esas personas me han hecho realmente sentir orgulloso de vivir aquí, de vivir aquí en Sevilla, así que por todas esas cosas, realmente he podido disfrutar de lo que más quiere un futbolista, cuando le preguntamos, un futbolista que quiere de la vida, dice primero tener la salud, la ya la he tenido, jugar, ya he podido jugar, es ganar título, ya he ganado título aquí, y vivir feliz dentro de esa ciudad, así que dentro de eso, ya realmente he vivido dentro de una burbuja, que se llama un sueño, durante seis años y medio. Luego, yo no voy a hablar de fútbol, porque yo creo que aquí se ve un poquito, todo lo que yo con mis compañeros hemos podido lograr, yo creo que tenéis todas las estadísticas mías, de partido, jugado, realmente de lo que está dentro del tenero de juego, pero me gustaría compartir un poquito mi visión de la ciudad, porque antes de llegar aquí yo no conocía nada de Sevilla, nunca había pisado ese suelo, y no conocía nada de la ciudad. Así que cuando llegue aquí, realmente yo os voy a hablar ahora de, no de la ciudad, pero de mi Sevilla, mi Sevilla lo que ha sido durante seis años y medio. Así que para mí, mi Sevilla siempre tiene un color especial, y para mí ha sido blanco y rojo. Que Sevilla siempre he tenido mi mañanita de niebla y mi tardecita de paseo. Que aquí en Sevilla siempre he sentido el olor del azar, de la naranja en primavera, de esas naranjas en las calles. También aquí en Sevilla he podido disfrutar de todos esos campos de olivos, esos campos de naranjos, esas ganaderías, esas fincas tan preciosas. y realmente en Sevilla también he tenido mis paseos por el arenal, por la macarena, por Triana, por la falfa. También en Sevilla he podido disfrutar de mis tardes de toros, con Taravante, con Morante, con el Cid, con el Juli, con Castella. He podido sentir el olor del gin tonic, de la manzanilla, el olor del arbero, ese corol también, con la grada liena y la gelada de fondo. Aquí he podido también disfrutar en mi Sevilla de esos coches de caballos, pasando por el Paseo Corón, durante la feria, de todos esos trajes de feria, esos lunares que he podido ver durante esta semana, de tantas mujeres guapas, bailando las sevillanas, eso siempre con una alegría muy buena. Después me quedo con la Semana Santa y siempre han sido cosas muy fuertes que he podido vivir aquí, de cómo se vive esa semana. He podido conocer como la salida del baratío, la salida de la lanzada, de ver los gitanos, de ver la sed, de ver la macanera, la esperanza, entrar en su iglesia, de ver la esperanza de Triana a pasar por el arco del postigo, de ver el silencio dentro de la girarda, de realmente comerme muy buenos choros de chocolate en el puente de Triana, de también comerme muy buenas torijas en la campana. Así que también he podido conocer las madrugas, las madrugadas tan frías que he podido conocer y una madrugada de 2007 muy especial para mí. Luego para mí ese día es jamón, queso, gambas y cruzcampo, que siempre para mí ese día ha sido restaurante tan bonito, ha sido taberna, ha sido bar tapas y ha sido pura tasca. Para mí también ha sido bocadillo de pringa, pescadito frito y suerdito de postre. Todos los que digo que eso nunca lo he vivido antes. Así que para mí aquí todas esas cosas que he podido vivir me han hecho más mayor, me han hecho ganar más ganar títulos, así que me he quedado con más peso, más títulos, más amigos, más recuerdos y más feliz. Realmente, para acabar, aquí he dejado aquí he dejado mucho sudor, muchas horas de trabajo, muchos compromisos, muchos esfuerzos, así que para mí aquí siempre se quedará una parte de mi corazón. Pues ya yo creo que he acabado todo, ha sido un placer poder compartir seis años y medio de mi vida aquí con vosotros. Volver es seguro, eso sí, ahora me toca empezar una nueva etapa de mi vida, seguir siendo feliz y pensando a todo lo que he podido tener aquí en seis años y medio. Pues, muchísimas gracias. aplausos. aplausos. Si tuvieses que quedarte con un momento, ha repasado muchos de los momentos que ha vivido aquí en Sevilla, pero si tuvieses que quedarte con el momento más especial que ha vivido en estos seis años y medio. Ahora el primero que me viene a la cabeza puede ser el gol de Antonio Puerta, aquí en casa, durante la feria. ¿Y el momento más agridulce, quizás, el momento más complicado que ha vivido aquí en Sevilla? Pues un poquito esa dolorosa temporada del año pasado, donde ha sido difícil, después tantos éxitos. Por eso que yo me quedo nada más que eso, una pena de llegar tan de nuevo, de haber podido lograr los objetivos. Repasando un poco, has tenido muchos compañeros en estos seis años y medio. Si tuvieses que quedarte con uno. Uno se quedará siempre Frédéric. También Andrés, que ha sido el primero que he podido encontrar aquí. Y esos dos, yo creo, después he tenido tantos, que es difícil. Pero Frédéric, por ser compañero mío durante tantos años, que ha vivido todos los títulos conmigo, que ha sido siempre fiel a sus principios, una grande persona. Y Andrés también por luchador, como ha sido, peleador, buena persona, así que realmente sí.